Es bueno siempre conocer la historia de nuestros lugares, la historia de nuestro país, el aporte que hacen muchos compadres y comadres, tenemos muchos compadres que honramos su camino, que han trascendido por ejemplo dentro de nuestras comunidades, pero también compadres, es bueno también conocer a los compadres que hacen arte y mediante este arte nuestro país se hace conocer. Hoy tenemos una entrevista con nuestro compadre que ha empezado desde los ocho años, él con el carbón ha empezado a pintar, ha empezado a dibujar, es toda una historia. El papá, bueno los papás, uno de la provincia Los Andes, el otro de la provincia Ingadi. Y es bueno de conocer compadres y comadres cuál es el aporte de nuestros compadres y comadres que salen de nuestro país a otros lugares a hacer conocer nuestro arte. Bienvenidos al sector de historia, Hepnay Wintasa Sarantanyani. Gracias, gracias por acompañar este espacio en nuestro Taipi. Vamos a dar la bienvenida, ya lo habíamos dicho, él ha empezado a los ocho años. Él está retornando de Filadelfia. ¿Cómo le habrá ido? Le preguntaremos. Bienvenido a Roberto Mamani Mamani. Camiseta Kijirata, Hayaya. Hayaya, Huadiki, comadre Inés. Toda la energía de los Andes, toda la energía de la Pachamama, de esta Pacha que nos acoge a todos, a todos los seres que habitamos y que sentimos pues su fuerza y que nosotros somos seres agradecidos con ella. Yo soy un llevador de los colores. A veces me dicen, Mamani, ¿cuándo has empezado? ¿Cómo has empezado? Yo les digo una versión que siempre está en mi cabeza y les digo, seguramente los achachilas, los dioses, el tatayimani, el tatasajama han dicho, este Mamani tiene que llevar los colores, los símbolos y los códigos. Y creo que es verdad, ¿no? Porque sigo llevando donde me invitan, donde quiere que lleven mis colores, estoy ahí. Y también alguien dijo, este Mamani sigue lactando, sigue mamando de la Pachamama, es su Mamani, sigue mamando de la Pachamama. Y creo que es cierto, tal vez esa ironía es verdad porque soy el hijo predilecto de la Pachamama porque me lleva por todos estos caminos que había nunca pensado ir. Entonces, me invita ahora a hacer este mural, uno de los más grandes, es toda una cuadra. Compadre Roberto, antes de ingresar a esto, que prácticamente ha sido una de tus obras más grandes, porque es gigantesca, me contabas internamente, comienzas a los ocho años. ¿Qué es lo primero que has dibujado, has visualizado? ¿Qué? ¿En qué te has inspirado? Tu mamá, bueno, tus papás son uno de la provincia de Ingabi y el otro de la provincia de los Andes, pero tú eres nacido en Cochabamba. Sí, soy fruto de un amor prohibido. Entonces, mis padres se quitaron, como dicen los cochalos, a Cochabamba porque no había la aceptación, porque los aymaras se juntan. Entonces, le vieron a mi papá, pues, un no serio, digamos, ¿no ve? Y entonces ellos deciden irse a Cochabamba y hacer, empezar una nueva vida. Mi hermana y yo nacimos y mi madre nos fuimos a Calacala a cuidar una casa. Todavía por esos lados había como casonas gigantes y mi madre cocinaba leña, así en el Queri. Y yo, lo primero que ha llegado a mis manos es el carbón de la leña y empecé a dibujar lo que mis padres trabajaban en el campo, ¿no? Y mi padre empezó a hacer papitas y maní para sobrevivir porque no teníamos a nadie. Y mi madre salió a vender al mercado medias que hasta ahora sigue vendiendo en los Justus. Mi mamá sigue vendiendo y le dicen, mi hijo, sí, mi madre sigue fuerte, es Tijuana Cota. Mi madre dice, mi hijo es el mamán y, ay, no te hagas la burla, ¿qué le dicen? Y no, pues, es su forma de vida porque con eso nos ha criado mi madre y mi padre vendiendo papitas y maní. Y no, mi padre ya se fue. Y, pero mi madre sigue con esa fortaleza y, bueno, estamos permanentemente unidos y juntos, digamos, ¿no? Entonces sigo llevando esa herencia de ella. Y de ahí me fui a Oruro, soy, mi corazón es rojo y negro, soy del Saracho. Estudié en el Saracho y luego nos fuimos a Potosí. Sí, en Potosí me congelé, yo tenía que ser más alto, pero me ha pescado la helada. Y en Potosí he estado tres años y luego un año, casi dos años en Sucre. Y decían, se tornamos con toda la familia a La Paz. Ya. Y creo que ese caminar también ha hecho mucho para mí de haber absorbido las calampeadas, las fiestas, porque siempre con mi padre íbamos a vender los manís y las papitas a todos estos, a todas las actividades, ¿no? Entonces yo con la caja, ayudando, ayudándole a vender. Entonces era, para mí, creo un alimento de todo este caminar por toda mi niñez, mi adolescencia, ¿no? Sí, entiendo. ¿Cómo optas por estos colores? Tu arte, todo lo que tú haces, tu aporte, realmente es muy colorido. ¿Cómo optas por estos? Por esa gama de colores. ¿Por qué utiliza estos tonos de colores, compadre? Mi abuela tejía estos puyos, ¿no? Mi abuela, veníamos a visitarle también desde Cochabamba, desde Potosí a mi abuela. Y ella era tejedora y era leedora de la hoja de coca. Y yo le había hecho la misma pregunta, abuela, qué lindos colores, qué hermosos. Me decía, es para agradecer a la Pachamama, pero los colores fuertes son para ahuyentar los malos espíritus y no quedarse en la oscuridad, me dijo. Porque el color es el canto a la vida, la alegría a la vida, me dijo. Entonces, de ahí cambió lo que yo estaba empezando a dibujar, a pintar. Dije, entonces, yo voy a hacer, mis obras van a ser puro colores. Alegría. Alegría a la vida, canto a la vida. Y me decía, por eso las fiestas son mantas turquesas, polleras, fucsias, naranjas, rojas. Entonces, y con mi abuela hacíamos los banderines para carnavales. Me decía, no, nunca tienes que hacer de plástico, tienes que hacer de papel, seda, porque en la primera lluvia el color va a salir y va a entrar a la tierra. Entonces, mi abuela era un ser especial y creo que ella ha determinado para que yo sea, para que yo tenga mis ojos de colores. Entonces, yo veo todo a colores, sueño a colores, siento a colores. Y mi vida es dejar colores, ¿no? Entonces, lo que yo hablé en Filadelfia, dije, yo dejo un color, un color que me han enseñado mi abuela, que me han enseñado mis abuelos, mis mayores. Y quiero compartir con ustedes este color de agradecimiento a la Pachamama. Entonces, eso es lo que he hecho mi niñez y mi formación de ser artista. Felicidades, definitivamente, seguramente la inspiración de muchos jóvenes también que quieren seguir tu camino. Has estado en este encuentro maravilloso. Tú me has dicho, he llegado cansado, comadre, porque es tu obra más grande definitivamente allá en Filadelfia. Sí, he tenido la suerte y el agradecimiento de ir con mis tres hijos, más dos maestros más, Ilimani, Iliampu y Amaru, me han acompañado, que son mis hijos, y que se han puesto la camiseta rojo, amarillo y verde, los colores de la huipala, Yodi Quisbert, que es un maestro, y Leo Calizaya. Entre los seis hemos trabajado, es más de 50 a 60 metros de largo, una cuadra, y es más o menos 15 metros a 20 metros de alto. Y es la Pachamama, en la parte principal, uniendo las dos cosmovisiones, tanto de Filadelfia como de los Andes. Y ahí está la mitología del cóndor y del águila, que dicen nuestras comunidades, cuando se junten el cóndor con el águila, se unen, los pueblos se unen en equilibrio. Entonces, en la parte central están volando el cóndor y el águila. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bien! Y en cada espacio de lo que se presenta, en el lado nuestro está el huiracocha, el dios de los báculos, nuestra representación más importante, y en la parte de Filadelfia está un tótem indígena, porque los primeros habitantes eran nuestros hermanos indoamericanos, llamaríamos, y que está ahí un tótem que representa también su dios, su deidad de ellos. Y están símbolos muy importantes, como la vizcacha, como la ardilla en cada lado, el venado, como la llama, y así diferentes elementos que representan el inicio de estos espacios, digamos. Y creo que es uno de los murales más coloridos, más importantes, esperemos haber logrado, para Bolivia, para Latinoamérica, para Hispanoamérica. Compadre Roberto, ¿dónde encontramos este material? Porque realmente, al margen, por ejemplo, de los colores, tiene una axiología de simbolismos, una axiología, por supuesto, de contenido, que todos absolutamente debemos aprender y beber de esto, compadre. ¿Lo vemos ya en redes sociales, compadre? Sí, yo creo que ya se va a lanzar, Illampo está estudiando cine en Argentina, y también está haciendo sus primeras obras. Él ha registrado todo el trabajo desde el inicio. Pues nos ha tocado un par de semanas con mucha calor, allá estábamos allí. Me imagino. Y después nos pescó la lluvia y luego el frío. Pero es parte del oficio, es parte del trabajo y también del compromiso. No nos vamos a quedar de eso, ¿no, compadre? Yo recuerdo a tus hijos, a Illampo, a Maru, y también a Iriman, y pequeñitos, ¿no? Sí, es eso. En una etapa que hemos estado juntos, donde hemos grabado una de las miniseries que ha sido muy, muy conocida, aquí en la ciudad de La Paz, también, compadre. Hemos estado trabajando juntos. Toda mi admiración, mi cariño, Buen Camino Siempre, Gilata, Roberto, Mamani, Mamani, sigue cosechando más éxitos, sigue aportando también a la cultura, sigue aportando para que nuestro país crezca, para que nuestro país sea reconocido también. Un Jallaya, felicidades, honramos tu camino. Gracias, Jallaya. Igualmente, toda la energía de los Andes, toda la energía de la Pacha, toda la energía de esta tierra, que, pues, somos sus hijos, que cada uno de nosotros tiene que aportar. Yo siempre hablo del Aini, es cuando recibimos hay que devolver, y creo que de esa manera entiendo la vida, comprendo la vida, porque eso me enseñó mi abuela, ¿no? Ver a colores, ser un ser agradecido, somos seres agradecidos, y creo que ese es mi camino, ¿no? Llevar colores por el mundo. Jallaya. Jallaya. Gracias por traernos el espíritu de la alegría. Jallaya. Vamos al corte y volvemos. Gracias. Gracias.